¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos, para todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la Liga aquí por la pantalla de TVCOP. Como cada lunes, hoy será una edición de la Liga en cuanto a la Divisional B de esta Liga Belvillense. Fue la única que ha tenido actividad este pasado domingo. La A se jugará, pero el próximo miércoles, como ya nos acostumbraron en este torneo, las últimas dos fechas ya por reglamento serán los días miércoles. Defensores de Juventud, ayer aquí detrás, en esta cancha que tenemos a nuestras espaldas, ha definido su clasificación hacia los cuartos de finales de la Divisional B en la Liga Belvillense con una victoria contundente ante tiro federal de Marcos Juárez. En la previa y antes de meternos en el compacto, hay que hablar de un Defensores que venía de capa caída, que venía de perder ante Firpo un partido insólito, el cual había comenzado ganando por 2 a 0 y se lo terminaron dando vuelta 3 a 2, lo que dejó a Defensores en la parte de abajo, obligatoriamente en esta tabla de posiciones. En la sexta posición, justamente, el equipo de Pablo Di Tomaso, ganando, conservaba esta ubicación de cara a los cuartos de finales. Para este partido, el regreso de Nahuel Albelo a la saga central, reemplazando a Tadeo Orso, era una de las variantes y la primera participación en cuanto a la titularidad de Joaquín Díaz, reemplazando en la delantera a Juan Conti. De esta manera y con estos dos únicos cambios, Defensores recibía a Tiro Federal, que es un equipo que no ha ganado en el torneo, ha conseguido solamente dos empates y en condición de visitante perdió los cinco partidos que jugó. Casi una obligación para Defensores conseguir la victoria y de esta manera confirmar su presencia en los cuartos de finales. Con esta presentación, justamente, nos vamos a los primeros 45 minutos entre Defensores y Tiro Federal. No levantes falsa bandera de lo que no sentís, en esta foto no salís, no chabulles, porque nos damos cuenta que en fin de cuenta, negadarte si vio mentir. Y se venía nomás el equipo visitante para la cancha Tiro, que salía al campo de juego con Nazareno Cáceres en el arco. En la defensa la 4 para Nazareno Taborda, la 2 para Leonardo Magra, la 6 para Nicolás Pereira y la 3 para Lautaro Rossi. En la mitad de la cancha la 8 para Agustín Contrera, la 5 para Juan Taborda, la 7 para Martín Ayala y la 11 para Gustavo Oliva. En la delantera con la 10, Leonel Botasín y la 9 para Marcelo Budiño, el equipo conducido técnicamente por Marcelo Contrera. También a la cancha la terna arbitral conducida por Alba León, la árbitra del partido. Línea número 1 Nicolás Quevedo, en línea número 2 Lautaro Maturano, que ya estaban en el Adelkies Brigata, pisaba el verde césped también. Defensores de Juventud con Pablo Ludueña en el arco. En la defensa con la 4, Benjamín Gratarola, la 2 para Nahuel Albelo, la 6 para Nelly Zayago y la 3 para Ismael Fernández. En la mitad de la cancha con la 8, Agustín Cuello, la 5 para Darío Macari, la 7 para Laureano Aloco y la 11 para William Álvarez. En la delantera con la 10, Santiago Gorosito y la 9 para Joaquín Díaz. El equipo que conduce técnicamente este hombre, Pablo Di Tomaso, acompañado aquí en imágenes por el entrenador de cuarta y ayudante de campo, Pablo Villarroel. Sorteo de capitanes, Nelly Zayago y Botasín. Y sacaba tiro nomás, ya se jugaba en cancha de defensores de Juventud. Y atención, no se distraigan, no pestaneen, porque se pueden llegar a perder varias cosas. Tenemos muchas emociones ya para comenzar. Ahora lo que vamos a hacer es ver el primer gol del partido. Ya directamente así de una nos vamos a ver el primer gol de defensores al minuto de juego. La bajaba en la mitad de la cancha Darío Macari. Se movía bien Laureano Aloco tras el cambio de frente de Nelly Zayago. Va a ser luego de un error en la defensa de tiro federal, precisamente de su arquero Nazareno Cáceres, que controla largo. Aprovecha a Agustín Cuello, empuja la pelota hacia el arco. Y decía que al minuto 10, defensores de Juventud, ya ganaba en condición de local. 1 a 0 ante tiro federal de Marco Juárez. Muy atento y despierto, poló lo cuello para ir a definir ese balón hacia el arco. Defensores que comenzaba ganando 1 a 0 entonces con este gol. El arquero Nazareno Cáceres venía también de atajar todo el partido en cuarta división. Le tocaba nuevamente atajar todo el partido también de primera escasez de arqueros en el equipo visitante. Que como bien decíamos en la introducción, es un equipo que está muy abajo en la tabla de posiciones y que ha tenido un olvidable torneo único 2022 de esta liga belvillense. Comenzaba así el partido, con defensores de Juventud ganando ya 1 a 0 ante tiro federal. A los 3 minutos, otra llegada de defensores y el que va a avisar ahora es Joaquín Díaz, el número 9, quien recorta hacia adentro, intenta una definición de lujo por arriba del arquero Cáceres. Al pecho del arquero se la entrega, la embolsa y sale tiro ahora. Y nuevamente vamos a tener otra jugada más de peligro a los 5 minutos. De peligro solamente se la creó defensores. La pelota le va a llegar ahora a Nahuel Alvelo. Este, como lo presionaban, elige atrás con Ludueña, que se tropieza. Decí que se pudo levantar rápido porque si no ya remetía Botacín. Se salvaba a defensores de Juventud en esta. Un Ludueña que no va a tener la mejor tarde de domingo aquí en Justiniano Pose. A los 5 minutos 40 va a volver a avisar defensores con Santiago Gorocito, que engancha hacia adentro. El viento era a favor de defensores. La pelota salía por arriba del travesaño. Apenas desviada, se salvaba tiro federal y otra vez avisaba a defensores de Juventud. A los 6 minutos, defensores de Juventud va a ampliar su ventaja. Se va a poner 2 a 0 arriba en el marcador con este golazo. Se va el Cucho Fernández hacia adelante. Lo ve solito por adentro a Joaquín Díaz. Le dieron todo el tiempo del mundo a Joaquín, que se acomodó. La puso en el ángulo lindo gol para poner el 2 a 0 de defensores de Juventud. Y de esta manera, el primer tanto con la camiseta del rojinegro para Joaquín Díaz en su primer partido como titular en el campeonato. Así que las felicitaciones aquí para el joven categoría 2004 de defensores de Juventud, que se ponía a ganar ahora 2 a 0. Viene el anticipo de Fernández en la mitad de la cancha, mejor desprendiéndose Díaz. La definición es todavía más linda. La puso bien arriba para que no pueda llegar Nazareno Cáceres, defensores, que en 6 minutos ya ganaba por 2 a 0. Y más emociones todavía tenemos en este partido. Lo que se viene ahora va a ser la primera tarjeta amarilla, luego de terminar de ver la repetición del segundo gol de defensores de Juventud. La primera amarilla en el partido se la va a llevar el número 12, Leonardo Magra, en tiro federal. Por esta patada ante William Álvarez llega a saltar William, se lo lleva puesto el número 2 Magra. Amarilla de la árbitra Alba León para el hombre de la saga central de tiro federal. Y ahora defensores de Juventud rápidamente, luego de este tiro libre, en este tiro libre, perdón, va a ampliar su ventaja. Se va a poner 3 a 0, con este centro de gorocito, la desvía apenas Darío Macari, la rosa. Hay gol de defensores de Juventud que se ponía 3 a 0. Y también Macari, como lo había hecho Joaquín Díaz anteriormente, convierte su primer gol en el torneo. Y decía que defensores ya ganaba por 3 a 0. Escuchen bien, en 8 minutos 50 segundos de este primer tiempo, así comenzaba el partido aquí en el Adelquies Brigata. Defensores sabía que tenía que ganar este encuentro y salió a comerse a tiro federal en su campo. Es más, me animo a decir que hasta muy pocas veces tiro pasó la mitad de la cancha en estos primeros 10 minutos. Pero cuando pasa la mitad de la cancha, vamos a ver a continuación qué va a descontar. En la primera que llega, tiro federal, con responsabilidad del arquero de defensores, pero va a descontar. Antes de esa jugada que bien mencionamos, defensores va a volver a llegar. Es William Álvarez quien se desprende por la izquierda, el centro para la aparición del Aureano Loco. Viene el arquero Nazareno Cáceres en esta, ahogando el grito de gol, el cuarto de defensores en el partido. Se salvaba a tiro, la volvemos a ver, porque fue peligrosa. Y además para contarles que el Aureano Loco estaba avisando algo que más tarde iba a llegar. Que va a hacer su primer gol también con la camiseta de defensores de juventud. Y aquí está lo que comentábamos. A los 11 minutos 30 segundos, primera llegada de tiro federal. Pelota al área, calcula mal por el viento. Pablo Ludueña queda en cualquier lado del arquero de defensores de juventud. A mitad de camino, rodeando defensores toda la pelota. Que termina definiendo Marcelo Budiño. Y dice que ahora tiro perdía, pero por 3 a 1. Y comenzaba a estar un poquito más cómodo en el partido. Se lamentaba Ludueña que dice, ahí dice, el viento justamente me frena la pelota cuando estaba llegando al área. Porque veamos nuevamente, Juan Taborda ejecuta la pelota que se frena y mucho en el aire. Y Ludueña que ya había salido. Así que intentó ir en búsqueda de la pelota hasta el fondo. No llegó a poder desviar la pelota. Le quedó justamente a Budiño que define con el arco sin arquero. Y pone el 1-3 en favor de defensores de juventud. En este caso que ganaba los pechos colorados. Vemos nuevamente el error del arquero. Y luego ningún defensor del equipo local que puede frenar el camino de la pelota hacia el arco. 12 minutos y ya teníamos 4 goles en este partido que la verdad estaba muy entretenido. Aquí se venía a Budiño. La pelota es ahora de Botacín que quiere habilitar por el sector derecho a Agustín Contrera. Hay mano de Fernández que podría haber sido tranquilamente sancionado con amarilla porque corta una jugada de gol de tiro federal. La árbitra Alba León dice que no hacía falta. Y de este tiro libre el que le pega es Budiño a las manos del arquero Pablo Ludueña. 15 minutos. Seguíamos teniendo un partido muy entretenido. Fíjense que una atrás de otra a los 16 minutos otra vez vuelve a llegar tiro. No la puede frenar Darío Macari. Hasta el fondo iba Marcelo Budiño que era de lo más atrevido en la delantera de tiro que comprometía a la defensa del equipo local. La vemos de nuevo. Fíjense que Botacín se lamenta porque el pase de Contreras no era bueno. De todas maneras le pasó por abajo de la suela a Darío Macari. Y daba la posibilidad de llegar un nuevo descuento a tiro que no fue así porque estaba bien atento el arquero de defensores de juventud. La pelota de cuello atrás para Macari. Y aquí malas noticias para defensores porque Macari se lo come a Botacín. León le saca la amarilla y de esta manera llega a la quinta. Darío Macari se perderá el duelo de cuartos de finales de ida ante Centro Deportivo Roca en condición de local el próximo domingo. Aquí a las 17 horas. A los 27 minutos ya casi 28 defensores que va a llegar nuevamente. Y lo va a hacer otra vez con gol en este caso. La pelota al área. Largo pelotazo para Gorosito que este la manda para Laureano Loco. Pelota que da en el travesaño bien la línea. Y agarra la pelota justamente servida Laureano Loco. La empuja para poner el 4 a 1 a favor de defensores de juventud. Nada egoísta. Gorosito que podría haber controlado para él. Prefirió bajársela a Laureano Loco. Y golazo de defensores de juventud. Veremos nuevamente el lindo pelotazo. Su habilitación de Nahuel al velo a la carrera para Santiago Gorosito. Era Magra el que no llegaba. Es Gorosito el que la baja. Y a Loco el que define. Defensores 4, tiro 1. En el primer tiempo nomás de este partido. Un tiro que luego del gol del 3 a 1 se había animado un poquito más. Pisaba ya el campo contrario de defensores con más ánimo. Y defensores que había bajado un poquito la marcha de las energías en este primer tiempo. Y que de todas maneras llegaba con peligrosidad. Y en este caso también se encontraba con el cuarto gol en el partido. Aquí momento de una amarilla Alba León por reclamar amonesta a Nicolás Pereira. Y anótenla porque dentro de muy poquito este jugador va a recibir su segunda amarilla. Aquí es amonestado por primera vez. La pelota ahora es de cuello y defensores que tenía el balón. Que va a perder pero rápidamente con al velo la devuelve. Para Joaquín Díaz que va a tener otra oportunidad de gol. La hace muy bien recortando hacia adentro. La definición también era buena. Pero salió apenas desviada a los 33 minutos. Defensores de Juventud tenía la chance del quinto tanto. Se lo perdía el número 9 que ya había convertido uno en esta tarde. La vemos de nuevo. La controlaba Díaz. Se le iba larga y es Gorocito quien nuevamente asiste muy bien al número 9 de defensores. Que tira la pelota al lado del palo. Buena llegada de defensores nuevamente. A los 40 minutos buena salida desde aquí para al velo. Y aquí vamos a ver la expulsión de Pereira. Se la lleva Gorocito. Así le convertía esta fuerte falta Pereira al número 10 de defensores de Juventud. Alba León le saca la segunda tarjeta amarilla. Y de esta manera la expulsión para el hombre de tiro. Que como si fuera poco perdía 4-1. Y ahora jugaba con un hombre menos por la expulsión de Nicolás Pereira en el encuentro. La vemos de nuevo. Fue bastante fuerte la patada de Pereira sobre Gorocito. Y termina desembocando en la expulsión del hombre de tiro federal. Fíjense, ahí lo engancha justamente en los dos pies. Al hombre de defensores de Juventud lo derriba. Expulsado el hombre de tiro federal de Marco Juárez en este caso. Ahí vemos como se despedía del campo de juego. Seguía con este tiro libre. Fíjense a donde va a pasar la pelota de Botacini. Agarraba la comba con lo justo antes de llegar al arco. Linda la llegada del equipo de tiro que intentaba ponerse a tiro. Y no podía en este caso poner el 4-2 en el marcador. 45 minutos. Final del primer tiempo. Defensores 4, tiro 1. Aquí en el estadio Adelke Brigata. Bueno, final del primer tiempo. Victoria de 4-1 de defensores de Juventud. Cumpliendo y con creces en esta tarea que tenía como obligación. De conseguir también su primera victoria en condición de local. Unos primeros 10 minutos de defensores de Juventud. Que la verdad han sido muy alentadores. Arrinconando a tiro federal de Marco Juárez. Parecía ser esto una goleada mucho más abultada. En el inicio porque Defensores consiguió los 3 goles en los primeros 9 minutos de juego. En este primer tiempo. Y el descuento llega por un error del arquero Pablo Ludueña en la salida. Un error que también ha tenido un factor fundamental. Que ha sido el viento. Que frena la trayectoria de la pelota hacia el área. Confunde al arquero. Queda corto en la salida. Y eso lo aprovechó bien el número 9 de tiro federal de Marco Juárez. De todas maneras una actuación de defensores de Juventud. Muy buena en este primer tiempo. Ya con el resultado a favor. Tratando de tener la pelota en la mitad de la cancha. Y un tiro federal que con el descuento se había animado a atacar a defensores. Se paraba un poquito más en la mitad de la cancha. Es un equipo que tiene muy poca gestión de juego de la mitad hacia adelante. Y sufre mucho en defensa. Allí se explica también la poca productividad en puntos. Solamente dos que ha sacado en este torneo. Bueno, 4-1 en este primer tiempo. Y rápidamente nos vamos a ir a la segunda parte entre Defensores y Tiro. Que todavía tiene más goles. Más conquistas que allí nos vamos a ver. Segundo tiempo en marcha ya aquí en cancha de defensores. Rápidamente movía a Gorosito y Álvarez. Y en este caso la primera jugada de por lo menos situación clara en el segundo tiempo. Va a tardar en llegar porque Defensores va a manejar más la pelota. A manejar más los tiempos. Y recién a los 7 minutos 30 así jugaba Defensores. Se juntaba en la mitad de la cancha. Juntaba pases también para poder llegar con peligro al área rival. Lo hacía ahora con Gorosito que se metía al área. Pero nunca podía definir ante la marca de Ayala y también de Magra que cortaba y salía a tiro. Pero tarde llegaba la primera ocasión de gol. A los 10 minutos ya las primeras variantes en este segundo tiempo. Joaquín Díaz le deja su lugar a Juan Conti. También William Álvarez le deja su lugar a Axel Alessandroni en Defensores de Juventud. Y van a ser dos hombres que van a poder convertir sus goles en este partido. Macari con el balón. Fíjense Defensores que la movía así. Hacía jugar la pelota para un lado y para el otro. No la negociaba. Tenía la pelota. No se quería cansar mucho tampoco porque tenía un resultado bultado a su favor. Y de esta manera con un juego asociado llegaba hasta el fondo también por lo menos en esta oportunidad. Es a loco el que no puede definir de buena manera. Tampoco servirle el pase a Conti. Defensores se perdía el quinto gol del partido. A los 13 minutos otra llegada de Defensores. Ahora con Gorocito que mete adentro para Axel Alessandroni. Buena respuesta del arquero Nazareno Cáceres. Que salvaba el arco de tiro federal cuando Defensores buscaba nuevamente su quinto gol. Otra variante ahora cambio en tiro federal. El que ingresa es Jonathan Lescano en reemplazo del número 11 Gustavo Oliva. En el equipo que conduce Marcelo Contreras. A los 18.33 la Uriano Loco que le deja su lugar a Lázaro Peralta. Es momento de muchos cambios en el partido también para Defensores de Juventud. A los 19 cuando veíamos que entraba Peralta va a llegar el descuento de tiro federal. Se le va largo el control a Ludueña que como dijimos no estaba en su tarde. Lo comió Marcelo Gudiño que aprovechó otra vez un error de Defensores en la salida. Gol de Gudiño, gol de tiro que se ponía 4-2 en el marcador. Ahora solamente dos goles de diferencia. Cuando Defensores tenía la pelota Tiro aprovechaba de esta manera para llegar al descuento. Vemos nuevamente al velo atrás para su arquero Ludueña. La pierde Ludueña con Gudiño. Gol de tiro federal de Marco Juárez que se ponía 4-2 en el marcador. Negocio para el equipo de Marco Juárez porque no había hecho muchos méritos para poder convertir en este segundo tiempo. Además recordamos que jugaba con un hombre menos y Defensores que tenía la pelota constantemente. Alessandroni con la pelota al área la baja Conti que se junta ahora con Gorocito. La saca rápidamente tiro. Pelota de cuello. Macari va a volver a jugar con Conti. Este con Gorocito adentro. La definición. La tapa con lo justo. Nazareno Cáceres. Pero Defensores otra vez que se metía en el área de tiro. Pero en este segundo tiempo le estaba costando demasiado poder aproximarse al gol. Incluso no pudo convertir ninguno en este segundo tiempo. Buena conexión nuevamente de Conti y Gorocito para meterse en el área. No pudo ser. En esta ocasión tiro sacaba. Perdía por 4-2. 25 minutos 50 segundos. Otra vez Botacín comprometiendo con su pegada. En esta sí una buena respuesta del arquero Ludueña que enviaba la pelota al córner. Pero vemos de nuevo la buena ejecución de Botacín. Se metía esa pelota al lado del palo a los 26 minutos cuando intentaba el hombre de tiro. Cambio. Cambio en Defensores. Se venía Daniel Baroli en reemplazo de Darío Macari que se va a perder como reiterábamos el partido ante el Centro Deportivo Roca de cuartos de finales del próximo domingo. A los 34 ya vamos a ver una mano en lo que va a ser tiro federal. La arma desde aquí con Alessandroni, con Fernández y ahora Gorocito que mete para Peralta. La mano la va a convertir en número 13 y va a significar penal por la mano de Jonathan Lescano. Hay penal que corresponde a Defensores de Juventud y que de esta manera va a buscar ampliar el marcador en condición de local. Agustín Contreras que le reclamaba a la árbitra del partido Alba León que no era mano, pero sí, la mano es clarísima. Ahí la toca con lo justo con la mano Lescano. Hay mano y penal para Defensores. El que la agarró rápidamente fue Juan Conti, el goleador del equipo de Edi Tomaso. Ahí Peralta se acercaba para ver si había alguna chance de que lo patee él. No, no hubo ninguna chance y le iba a patear entonces Conti a este penal. Y lo va a ejecutar él. No lo va a ejecutar de buena manera, pero el rebote sí le va a favorecer. Viene Conti para el penal. Buena respuesta de Nazareno Cáceres. La pelota da en el poste, le queda servida a Conti. Que convierte el gol, el primero que convierte en este campeonato en condición de local Juan Conti. Y decía que Defensores ganaba y ahora lo hacía por 5 a 2 ante tiro. El saludo ante el arquero Cáceres que él había tapado el tiro desde los 12 pasos al Juan Conti. Luego desde el rebote pudo convertir su séptimo gol con la camiseta de Defensores en este campeonato. El número 9 de Defensores para este torneo que jugaba con la 15 justamente en este partido. El primer encuentro en condición de suplente para Juanito Conti en el equipo de Edi Tomaso. A los 35, 5 a 2, ya el partido no tenía casi más tiempo para que tiro pueda llegar a empatarlo. Defensores manejaba la pelota en la mitad de la cancha con poquita llegada. Hacía correr de aquí para allá la pelota también para guardar energías, obviamente. Para no cansarse tanto teniendo ya el resultado a favor. 38 minutos, otra vez llega tiro con este centro pasado. Calcula Marlu Dueña, por el fondo no podía conectar tampoco el número 15 Kevin Frías. Se salvaba ahora Defensores de Juventud nuevamente a los 38 minutos. A los 44 vamos a tener el último gol del partido a favor de Defensores. Buena pelota de Cucho Fernández buscándolo ahora a Santiago Gorosito. No fue egoísta en todo el partido. En esta última jugada tampoco fue la excepción. Cruzó su pase, su habilitación para Axel Alessandroni. Que decía que Defensores 6 y tiro 2. Lindo gol de Defensores más de todo por la ejecución de Fernández desde abajo. La buena habilitación de Gorosito para Alessandroni que ponía el 6 a 2 en el partido. Y la victoria para Defensores de Juventud en el cierre de esta etapa de clasificatoria. Que conseguía de esta manera su primera victoria en condición de local. Demasiado abultada también en este caso. Gol de Alessandroni, gol de Defensores 6 a 2 en condición de local. Y abrochaba así su clasificación hacia los cuartos de finales de esta liga belvillense. Vemos nuevamente el pase a las espaldas de los Defensores. Aprovechado por Gorosito define Axel al gol de Defensores de Juventud. Y de esta manera ya no había tiempo para más. Aquí en el estadio de Elquies Brigata a los 45 justos. Defensores de Juventud establecía su primera victoria en condición de local. Y le ganó a tiro por 6 a 2. Bueno, final del partido 6 a 2. Acaba de ganar Defensores de Juventud. Y de esta manera se ha clasificado en la liga belvillense en la sexta posición. Hacia los cuartos de finales. Una vez más, metido entre los 8 mejores el equipo de Pablo Di Tomaso. Que si lo tenemos que distribuir, ha hecho una primera parte del campeonato muy pero muy buena. Consiguiendo todos los puntos en condición de visitantes que jugaba. Y siempre le ha costado aquí, en su cancha. En condición de local, donde ha sacado muy pocos puntos en este torneo. Luego de la mitad del torneo, del campeonato hacia adelante. Defensores comenzó a perder muchos puntos. Incluso de los últimos 6 partidos jugados antes de enfrentar a tiro. Había perdido 4, empatado 1. Y solamente había ganado 1 que había sido ante Huracán de Morrison. Fue muy baja la productividad de Defensores en este tramo final del torneo único de la liga belvillense. Y será algo que tenga que cambiar. Si tiene deseos de seguir avanzando en esta liga belvillense. Tendrá un rival muy complicado. Es nada más y nada menos que el último campeón de la división A-B. Como es el centro deportivo Roca. Que en la última final venció a central de Belville. Y también con un panorama muy similar. Había clasificado en la zona 2. Distribuido en aquel momento en zona 1 y zona 2. En la tercera posición. Como en este caso. Hay equipos que se hacen fuertes siempre. En los cruces mata-mata en este caso. Porque hay muchas menos posibilidades de errores. El que menos se confunda seguramente va a ser el que termine avanzando. Defensores celebra que se ha metido en los cuartos de finales. Trabajará para enfrentar al centro deportivo Roca el próximo domingo. Aquí en la cancha Adelki. En el estadio Adelki Esbrigata. De esta manera cerramos con este bloque. Cerramos con el fútbol de defensores de juventud. Y nos vamos a ir a una breve tanda publicitaria. Al regreso nos vamos a recorrer las tablas. Los últimos resultados. Y también estaremos haciendo mención de la división A-B. Que tendrá fecha el próximo miércoles.